hola que tal regresamos a Kerbal Space Program en el vídeo anterior se nos complicaron bastante las cosas ya que estábamos trabajando en Chile y nos dimos cuenta que la ventana duna estaba abierta así que tuvimos que hacer un cambio de planes dejamos a medias todo lo que estábamos haciendo en Chile y empezamos a trabajar en alimentar a la Endeavor 1 que está en órbita de Kerbin empezamos a hacer las misiones de repostaje y demás aún no el repostaje de combustible pero hemos enviado ya enviamos en el vídeo anterior la nave Dragon de carga para suministrarle nuevas baterías para que el viaje hacia duna pues no vaya tan ajustado como nos ocurrió con la Endeavor 3 así que bueno tenemos a la Dragon cargo en órbita también persiguiendo a ver tengo aquí el avión bueno más bien siendo perseguida por la Endeavor 1 así que tendremos que ir a una órbita más alta para que sea la nave interplanetaria la que nos atrape en fin tenemos mucho que hacer tenemos que primero acoplarnos y hacer regresar esta nave Dragon después tenemos que hacer el repostaje del combustible y después enviar la nave de la nave Dragon normal para para transferir a la tripulación y traer de vuelta a los turistas a ver voy a abrir los muelles de carga para no olvidarme después y a ver lo que decíamos estamos a 0,3 grados de desviación vale haremos primero una corrección aquí y después aumentaremos nuestra órbita para así dejar que sea la Endeavor la que nos atrape vale maniobra en 3 minutos 2 segundos de duración a ver maniobra sencilla muy corta por cierto yo también aquí no he abierto los paneles solares así que vamos a abrirlos es un mal vicio que tengo esto de no abrir los paneles solares a la primera vamos a ver vamos a ver quedan unos segundos vale listo a menos 1 motores en marcha y apagados vale ahora tenemos que venir aquí tenemos este punto vale estoy pensando que haremos haremos la maniobra aquí haremos la maniobra aquí vale la dejaré así a ver qué tal será dentro de 26 minutos 16 segundos así que a menos 8 venga vamos allá aquí de momento la única carga que llevamos son esto estas baterías y algunos paneles solares pequeños pero de momento no es necesario nada más cuando vayamos a la superficie de duna así que aquí tendremos que poner los aparatos científicos que querramos desplegar en la superficie y así los transferiremos de una nave a la otra bueno más que ir perdón más que ir a duna será para ir a a Gili y a Ike las dos lunas una de Ibi otra de duna porque la propia duna sé que tendremos un cohete que ya nos llevará esto hasta la superficie pero para Ike y Gili pues si todo va como lo tenemos planeado pues eso necesitaremos alimentar la nave en debur con los aparatos bueno ya veremos cuando llegue el momento a ver menos 8 ya veremos cuando llegue el momento es decir ya más o menos lo tengo planificado pero aún falta algo de trabajo de todas maneras no esperaba poder visitar Gili en esta ventana a Ibi y ya la estamos visitando así que espero que no tardemos mucho en empezar las misiones a su superficie ok faltará hacer otra maniobra aquí esta vez de frenada a ver 1.5 no vale 0.2 es aceptable vale maniobra en 36 minutos volvemos a acelerar mira ya aparece en el radar en la endegur 1 ok estamos en posición son 7 segundos así que hay que encender a menos 3 menos 4 0.2 vale obviamente esto habrá que afinar un poquito 0.7 no le he dado al revés pero bueno ahí tenemos los 0.2 que queríamos llegada en 34 minutos y velocidad relativa de 17 ok pues vamos allá como siempre estamos yendo a una órbita ligeramente superior así que la endegur 1 ahora viaja más rápido y por eso puede acercarse hasta nuestra posición a ver había dicho la estimación en 200 metros no sé si será en el lado oculto no por ahí parece que se ve el amanecer así que parece que tendremos luz del sol para hacer la maniobra de atraque igualmente esta nave lleva focos así que tampoco sería ningún drama vale ya casi lo tenemos también abro los focos por si acaso a ver y me pongo en retrógrado y frenamos obviamente tenemos que seguir ajustando vale velocidad relativa 0 repliego este panel solar para que no haya peligro de que se rompa a ver dónde está aquí está tengo que apuntar a este símbolo rosa vale 2 metros por segundo creo que está bastante bien voy a ponerme boca arriba ajusto mejor la marca amarilla que entre en la rosa y ahora a ver estamos entrando estamos entrando por los motores vale no es el mejor sitio para entrar vamos a ir hacia arriba bueno sería un lugar cojonudo si fuera la misión de repostaje pero no lo es veo aquí que lo vale tengo que ir hacia la derecha porque veo aquí estos radiadores extendidos y nosotros tenemos que ir a la zona donde no están extendidos así que tendría que haber ido por debajo no por no por arriba en fin ya estamos solventando a ver cuidado que no golpeemos ningún panel solar voy a frenar un poco vale ahí está nuestro foco iluminando a saco a ver el nodo de atrack que me parece es este de aquí vale a ver que estamos en una posición un tanto complicada aunque bueno podría ser pero vale a ver tengo que ponerme así y así para poder pasar por debajo vale recuerdo que este atrack tengo que hacerlo no así a 90 grados sino un poco ladeado vale a ver tengo que ladearlo de esta manera y me pongo en control desde aquí vamos a ver cuidado no corras tanto vaquero no 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 Vale, de momento parece que no vamos mal. Ah, espérate. Tengo que hacerlo al revés. Tengo que hacerlo así. Que si no, esto me va a chocar con la nave. No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Eso es, hacia adelante. A ver. Estoy... Vale, tengo que desplazarme hacia aquí. Y ahora... Hacia atrás. Perfecto. Las puertas de la bahía de carga no tocan. A ver, deja de gastar el RCS. Y la cola tampoco. Caramba, que acople más complicado. Pero qué bonito. Ok, veamos. Necesitamos sacar a nuestro ingeniero para que instale las baterías. Ah, hostia, es verdad que aquí solo hay turistas. Bueno, menos mal que llevamos nosotros un ingeniero. A ver, tú... Eh... A ver, tú... Eh... Tú que estás aquí. Transferir tripulación. Ven aquí. Y saldremos a trabajar desde esta zona. Polino. Ahí está. Bueno, de hecho... No sé si llegamos directamente desde aquí. Se me pongo así. A ver qué ocurre. Ella me está tocando los huevos. Vale, premio. A ver, si pongo una batería... ¿Por qué no me deja...? Si pongo las baterías así... Creo que no debería haber ningún problema. O sea, más que nada, no quiero que los radiadores toquen. Pero creo que hay margen suficiente para que no lo hagan. No, ¿por qué no me deja? Vale, este no me deja, no sé por qué. Si no, lo que puedo hacer es instalarlo... No sé si a lo mejor... No sé, es que me lo deja poner en posiciones muy raras, pero no en la que quiero. ¿Pero qué coño pasa, tío? O sea, aquí hemos podido instalarlo la mar de bien. Vale, a ver, voy a... What the fuck? ¿Cómo no me deja ponerlo aquí? Está completamente despejado. No entiendo nada, tío. A ver... Aquí tampoco me deja, tío. Joder, si no tendremos que dejarlo en una posición mierdosa. ¿Pero por qué no me deja? Vale. Vale, ahora parece que sí que me deja. A ver si tenemos suerte. Vale, no sé, al juego se le ha ido la olla. Pero vale. A ver, y los cuatro paneles solares estos... ¿Dónde podríamos ponerlos? Tal vez aquí. Por cierto, aquí. No podemos hacer grupos de acción. Salir del modo construcción. Es una pena, ¿eh? Que no podamos hacer los modelos de construcción. Porque esto nos vendría súper bien para... Para ahora poner así los paneles solares. Ah, mierda. Aquí está la antena. Vale, no puedo ponerlo aquí. Puedo... Mira, puedo ponerlo aquí. Y aquí en principio no debería molestar. Ah... Vamos, sé bueno. Ahí está. Vale, este de aquí lo voy a poner más centrado. Interrumpo un poco las escaleras. Pero igualmente las escaleras tampoco están pensadas para... Para circular por ellas. O sea, estas escaleras. Más me refiero. Otras escaleras sí están pensadas para eso, pero... A ver. Este por aquí. Y el otro, pues, va a ser un poco complicado. Porque está justo en la zona... Esta que está tocando con el... Bueno, no está tocando, pero... Quita coño. Pero sí que está el transbordador aquí metido. Mola, dragón. Si no, lo que voy a hacer es... Lo dejo aquí y... Ya cuando venga la próxima tripulación... Lo ajustamos mejor. Lo que es una puta es que estos paneles solares... Pues van a molestar bastante... Cuando venga una nave aquí a acoplarse. Así que habrá que... Quitarlos y ponerlos continuamente. Aunque, bueno... Solo es para usarlos cuando... Cuando estemos en duna. Así que tampoco... Tampoco debería ser... Muy pesado. Ok, pues ya hemos... Transferido la carga que llevábamos. Así que... Polino se vuelva... A ver, desde aquí... Ah, mira, podemos llevarnos de vuelta a casa... Esto que nos sobró. Este paracaídas también nos lo podemos llevar. Vale, estábamos con Polino. Polino, transferencia a la cabina. Ok, pues... Ya podemos irnos. A ver, me pongo en... Control desde aquí... Sí, ¿no? Sí, estoy bien. Y desacople. A ver... Nos separamos... Vale, este panel solar ha quedado un poquito desplazado... Pero ya lo corregiremos. Ok, pues la primera misión operativa de... La Dragon Cargo... Parece que ha sido... Muy exitosa. Ahora solo falta... Volver... A Kerbin. Mira, ahora ya me puedo... Ya me puedo poner... En control desde la cabina. Y así nos podemos separar. Y lo dicho, ahora falta... Pues volver a casa. Volver a aterrizar en el centro espacial... Vale, veo aquí que está amaneciendo... Vale, habrá que hacer una maniobra... Entiendo que por aquí más o menos... Vale, maniobra en 16 minutos. Vamos allá a ver si podemos... Completarlo. Nos despedimos por el momento de la Endeavor 1. A ver, un segundo que esto está... Vale, tenemos que meterle más frenada. Yo creo que así debería estar bien. A 44 segundos, así que... A menos 22. Vale, acelero un poco. Y listos para el encendido de desorbitaje. Para acabar esta... Bueno, para acabar... Para iniciar el aterrizaje. Y poder acabar esta misión. Que por el momento ha ido muy bien. La nave de carga Dragon... Pues cumple... Con lo que queríamos. Vamos... A ver, vale, voy... Ah, no. Pensaba que me iba a quedar corto, pero... Me parece que vamos... Vamos en buena dirección. Es que también estamos volviendo desde una órbita bastante más alta... De lo habitual. A ver... 4, 3, 2... Ok. Motores apagados. Vale, en principio debería... Ser suficiente. A ver... A ver... Nos ponemos... Orientados... Correctamente. Y vamos a acelerar el tiempo para llegar a la atmósfera. A ver este panel solar... Que vaya cerrando. Aquí se empieza a intuir un poco... La luz del amanecer. Cambio a modo... Este... La... No sé cómo se llama esto. Creo que... Sus siglas son ADI. Pero... Bueno, la bola de navegación la cambio a modo superficie. Estamos ya en la atmósfera. Todavía no estamos notando... El aire. Y bueno, estamos sobre el desierto. No sé si es buena señal. Normalmente... Sí, aquí ya vamos un poco cortitos. Pero bueno, confiemos en poder llegar hasta... Hasta la pista sin ningún problema. El morro ya se calienta... Y aparece la ionización... Vale... Se ven ya las montañas del centro espacial... Y bueno, la panza pues... Sufriendo... Estos efectos... A ver... Voy a bajar un poco el morro... Me pongo yendo de esta manera... Porque tengo la sensación de que voy un poco corto. Así que... No quiero frenar en exceso... Ya frenaremos cuando estemos... Cerca de la pista... Aquí se ve perfectamente... Las capas... Azules de la atmósfera... Ahí, ahí, ahí... Que veo muy cerca... De esas montañas... Ahí, ahí, ahí... Que veo muy cerca de esas montañas... Pero bueno, lo de siempre, si conseguimos superar las montañas ya, al menos el terreno es más llano a partir de ahí. Vale, a ver, sigue yendo hacia abajo. Vale, sí, parece que superamos las montañas y el centro espacial tendría que estar por aquí. Bueno, hemos entrado bastante planos, y es eso, hemos pasado mucho tiempo dentro de la zona de ionización. Otras veces hemos entrado más directos, con un ángulo más picado, y entonces la duración de esta zona es menor. Bueno, pero bueno, ya salimos, estamos ya yendo a unos mil metros por segundo, el aire ya deja de... Bueno, a ver, nos sigue frenando, obviamente, esa es la idea, que nos frene hasta llegar a la pista, pero ya no nos frena tan a lo bestia. Y bueno, ahí tenemos el centro espacial, aún hemos llegado bastante bien. Si, de hecho, ahora el aire no nos frena en exceso. Voy a empezar a hacer algunos giros. Para bajar un poco la velocidad. Porque ahora volamos muy alto. Así que tenemos que frenar. Para empezar a caer. Vale, sigo haciendo estos giros para bajar la velocidad. Al hacer los giros, expongo más la panza de la nave. Y así la podemos... Así el aire roza más y nos permite, pues eso, bajar de velocidad. Vale, me pongo en modo terreno. Estamos a 10 kilómetros. Se mueve un poco largo. Vale, estoy pensando en hacer un 360. Es que es eso, a la que te despistas, te quedas demasiado largo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer... Esto lo hacía el transbordador de la NASA. Al llegar, hacía un 360 para acabar de frenar. Y dirigirse hacia la pista. Vale, ahora estamos de culo. Estamos a 6 kilómetros de altura. Es la primera vez que hago... Bueno, hicimos una maniobra similar. Otra vez que también íbamos demasiado rápido. Pero la otra vez lo hicimos de una manera diferente. Esta vez creo que 360 completo. No había hecho... No lo había hecho todavía. En fin, ahora sí, vamos a una velocidad más baja. Lo cual nos permite hacer esta picada. Para volver a ganar esta velocidad que hemos perdido con el giro. Pero esta vez ya con la altura correcta para encarar la pista. De hecho, hubo una vez que nos pasó esto y tendría que haber hecho esta maniobra. Pero no la hice. Así que ahora siempre lo tengo presente. Y es eso. Y nos sirve para llegar hasta la cabecera de la pista. Prácticamente en perfecta posición. Vale, 600 metros. A ver, con cuidado. Ruedas fuera. ¡Uf! ¡Mierda! Vale, ahora sí. Menos mal que la pista es larga. Así que podemos apurar. Y bueno, pues la dragón cargo que ha vuelto a casa. Tal como estaba previsto. Aterrizando en la pista del centro. Muy bien, pues excelente. Excelente misión. Tanto por el acople, por la transferencia de carga. Como por este magnífico aterrizaje. Así que recuperamos la nave. Nuestros Kerbal se lo han pasado en grande en esta misión. Y ahora pues toca seguir trabajando en este Endeavor 1. La siguiente debería ser la misión de repostaje de combustible. Vale, solo cuesta... Solo cuesta 19. Vale, imagino que lo que más cuesta es el... El tanque. El cohete principal. Con un brazo rover, haz un escaneo complejo de cresta de Gili. Rescata a Jerónimo. Lleva a cabo sondeos gravimétricos cerca de... No, basura. Sobre la superficie, además. Es que no nos... Prácticamente no nos pagan nada. Hostia, no es esta de Gili. Esta de Gili es que no tengo pensado enviar ningún rover a Gili. Así que no me hace mucha gracia... No me hace mucha gracia esta misión. De momento vamos a centrarnos en los biomas. Y después... Queremos hacer esto, escáneres de cosas que encontremos en la superficie, pues... Ya haremos. Así como en Eevee hemos hecho y en Duna también tenemos pensado enviar rovers, pues... Vale, ahí podemos hacerlo. Pero es que Gili... Bueno, ya lo habéis visto. Es que ahí un rover... Tendría que ser un poco como en Mimus, que enviamos un helicóptero más que un rover. Pero me da bastante pereza tener que hacer un helicóptero solo para esto. En fin. Lo dejaremos aquí. Y lo dicho en el siguiente vídeo, pues... Vamos con la misión de repostaje. Y después con la transferencia de la tripulación. Así los turistas que están en la Endeavor 1 también pueden volver a casa. Y así completaremos ese contrato. Y después, pues... Ya podremos enviar las naves hacia Duna. Así que lo dicho. Nos vemos para el próximo vídeo. Hasta pronto.